Gracias, diputado presidente. Presidente, hago uso de esta tribuna para presentar en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en Cámara de Diputados una excitativa con relación a una minuta remitida al Senado de la República, tal como fue señalado hace algunos momentos, desde el 29 de abril del 2013, en la que se pretenden diversas modificaciones a la Ley General de Educación. En materia de violencia escolar, comúnmente denominada bullying, deseo hacer mención de la importancia para nosotros que las Comunciones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República atiendan esta solicitud respetuosa de Cámara de Diputados. Deseo advertir que el pasado lunes la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, cuyo presidente es el diputado Silvano Obreoles Conejo, hace suya esta excitativa y la presenta como una solicitud de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Pero a su vez, en total coincidencia con lo manifestado en alguna de las proposiciones con punto de acuerdo analizadas con anterioridad por parte de la senadora Mariana Gómez del Campo, la propia Junta de Coordinación Política señala que esta minuta para nosotros es de total interés que se ventile y resuelva en el próximo periodo extraordinario de sesiones. Deseo señalar, porque es justo el establecer también los acuerdos que se tienen con la finalidad de resolver la problemática que nos ocupa, que el senador Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, nos ha manifestado que ha tenido comunicación con el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y harán una presentación a esta permanente con relación a una ruta crítica para resolver sobre el particular. Será decisión más adelante si se incluye dentro de este periodo extraordinario de sesiones o se analiza posteriormente. El senador Romero Hicks nos hizo esta manifestación hoy en la mañana y tenemos conocimiento que antes del próximo miércoles tendremos alguna propuesta de ambas comisiones, tanto de Senado como de Diputados, buscando una ruta crítica para resolver de manera integral el tema de violencia escolar, tanto desde el punto de vista educativo como las diversas iniciativas que se han presentado de modificación a algunos otros ordenamientos, incluyendo la propia ley de justicia para adolescentes. Ese es lo que el día de hoy queríamos hacer mención y de la importancia, tal como aquí se señaló, que esto se resuelva a la brevedad posible. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. puesto en la Kimberda